en un refugio municipal. Susana, buenas noches, te escuchamos. Adelante. Buenas noches, Fernando Evangelina. Nosotros en este momento nos encontramos en el refugio. Es un lugar donde vive la gente que está en situación de calle y es asistida justamente por un grupo de colaboradores muy importante. No solamente a la gente que vive acá, la asisten con comida, sino también que asisten a quienes viven, que están en situación de calle con las recorridas que vamos mostrando permanentemente. Justo en este momento están preparando, terminando, podemos decir, la comida. Ayala, muchas gracias por dejarnos entrar, por estar acá. ¿Cuánta gente vive acá en el hogar? Bueno, 34 personas viven aproximadamente en este dispositivo que está a cargo de la municipalidad. Digamos que personas de luna a lunes que duermen, se duchan, almuerzan y cena. ¿Cómo llegan estas personas a este lugar? Bueno, la verdad que las personas que llegan a esta situación, primero que son atendidas por trabajadores municipales, que hacen un trabajo arduo y que la verdad que nosotros estamos muy orgullosos día a día del camino y el trabajo que realizan. Y bueno, las personas que por supuesto llegan acá por un montón de ídoles particulares, pero básicamente porque no tienen también dónde subsistir y dónde estar. ¿Varones y mujeres? Varones y mujeres son los que conviven acá. Bueno, hay un grupo de trabajadores que también aparte de que conviven acá, también realizan una recorrida nocturna que nosotros estamos dando en calle 25 de mayo, donde también salen más de 300 viandas los miércoles y los sábados. Los otros días lo hacen las otras organizaciones que también trabajan muy fuerte. Exacto, trabajan la verdad encomunadamente también recorriendo para la situación de calle, llevándole comida. Nosotros como municipio, el miércoles y el sábado son las recorridas, ahora están saliendo también para darle más de 300 viandas. Cabe destacar que la situación por supuesto es complicada y compleja, y hace un tiempo eran 120 viandas y ahora son 300. Y bueno, en cuanto al número de gente que vive acá, ¿no se puede aumentar eso? Porque ustedes ya tienen espacio para esta cantidad de personas. La capacidad sí, está agotada. Lo que podemos saber es que no hay por supuesto un censo, por lo menos en el municipio oficial, pero uno también entiende que alrededor más o menos de 200 personas son las que están en situación de calle. Esto es muy dinámico también porque va aumentando la situación lamentablemente, y por ahí no tenemos un número preciso, pero más o menos ese es el número que manejamos. Y hoy por hoy, ¿esta gente cómo hace para vestirse, para calzarse, necesitan ayuda, colaboración? Bueno, sí, la verdad que nosotros, con Julián, que también es el coordinador, que hace un trabajo fantástico junto con los trabajadores, por supuesto siempre estamos a predisposición de que la gente quiera elaborar. Nosotros desde la municipalidad tratamos de brindarle este espacio, también los alimentos. Ahora estamos en un plan de poder largar el tema de frío, digamos, para las colchas y demás que van a ser venidas para aquí, y también para la situación de calle. Pero básicamente, por supuesto, la colaboración siempre es fantástica. Esto no es obligación, pero dentro del municipio tratamos de descubrir todas las necesidades. Bueno, Julián, ¿cómo es el día a día aquí en el hogar? Siete de la mañana abrimos, cerramos nueve y media de la noche, salvo quienes se quedan alejados, son 28 hombres y 6 mujeres. La capacidad que tenemos también durante el día, ronda entre las 55 y 60 personas asistidas. Se comienza con un desayuno, a las 13 horas la comida, el almuerzo, 16 horas aproximadamente tenemos una merienda y finalizamos con la comida nocturna, que es, como están viendo, el refuerzo más fuerte. La gente que vive acá come acá, pero además ustedes llevan comida dos veces por semana, como me decían, a la gente que está viviendo en la calle todavía. Así es, así es. Y aparte de eso, bueno, el boca en boca hace que este lugar sea un centro de referencia para las personas que están en situación de calle. Entonces, quienes se enteran que está funcionando el dispositivo con esta forma de trabajar, inclusiva, integral, vienen también a buscar cierta respuesta ante la problemática. Que la problemática aparece por distintos tipos de rasgos económicos, sociales, vinculares, de adicciones también. Y entre todo ese marco tan complejo de las dificultades humanas, nosotros intentamos dar respuestas integrales. Veo que hay como un cronograma, ¿no? Un cronograma de limpieza, hay cronograma de actividades de los morarios. Sí, mirá, tienen lunes, bueno, todo el espacio de seguimiento laboral y salud, el equipo médico, la cena comunitaria, a qué hora se cierra la puerta, a qué hora hay que limpiar. Bueno, la verdad es que está todo, ¿no? Como toda casa, ¿no? También. Tiene sus reglas, ¿no? Totalmente, y las reglas de la casa se dan por una asamblea. Todo esto sale ordenado y organizado por la gente misma que lo utiliza, por los usuarios. Y además, destacar que nosotros tenemos relaciones interinstitucionales, vienen estudiantes, practicantes avanzados de psicología, de la UCA, viene gente de otras instituciones del gobierno de salud, vienen a hacer controles médicos toda la semana, viene gente que por un dispositivo de extensión hacen atención clínica en salud mental. Entonces estamos tratando de dar y brindar una atención integral a una problemática muy compleja. Vamos a reiterar la dirección del lugar para la gente que también se quiere solidarizar. Esta gente necesita de todo un poco, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, en ese sentido nosotros estamos abiertos a poder tener un ida y vuelta con la comunidad. Para que se enteren que la problemática de la situación de calle es una problemática invisibilizada que ahora... Gracias. Gracias. Gracias.